¡Puerte que la puma Zion o la playa Guata gana Guata gana Guata gana y va aće todo régumo y la canta y la canta y la canta y va aće todo bajCola Y va aće todo guata Y la canta Y la canta, y la, y la canta Y la, 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 y Ella está ya 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 Y la canta, y la vi la canta Y la canta, y la vi la canta Y la canta, y la vi la canta 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 Vila, Vila 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 canta Y la canta, y la, 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 y la Eh 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 Y la canta, y la, y la canta Y la, 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 y Es, ves, 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 ves ... Y la canta ... Y vamos de todo, todo esto dela E, ves, ves ... Es, ves, ves ... Acá ya ves ... Y la canta ... Ay, ves, ves ... E, ves, ves, ves ... Lola, Lola canta, y la, y la canta Lola, Lola canta, y la, y la canta Ay ay rico rico, rico rico rico, rico rico, rico rico I, ii, 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 ii Ella sale y la canta, billabila canta Ay ay looks like, rico rico, rico rico, ay looks like, These days, can't you? Vila canta Vila canta Ay dico, rico, rico Ay dico, rico, rico Eh, eh, eh... Y la canta Ay dico, rico, rico Ay dico, rico E, 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 e El cabezas y la cantas El cabezas y la cantas ¡Vila, Vila canta! 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 ¡Vila canta! ¡Vila canta! ¡Vila canta!